No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al decir que lo recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo. El día de mañana en el interrogatorio que tenemos entregaremos las diferentes pruebas. No puedo hablar más sobre los temas del proceso porque ya se ha filtrado mucha información y la idea es oficialmente el día de mañana entregar toda la información que tenemos ahora. Muchas gracias.